Ha estado una crecida histórica de 5.9 del río Parapetí, algo que nunca se pensaba tener en la zona. Ha tenido una afectación donde en este momento se está evaluando con el municipio. Las familias afectadas suman a 1.720 en el municipio de Charagua. Se suma ya los municipios que han sido declarados en desastre, que es el municipio de Charagua. Tenemos personal técnico también desplazado en este lugar. Son 1.720 familias que han sido afectadas por estas lluvias en estos lugares. Son 109 viviendas que han quedado destruidas y ya quedaron afectadas por estas lluvias. Son más de 2.000 hectáreas que han sido afectadas en ese municipio. En las próximas horas estamos ayudando con todo nuestro personal técnico a levantar la evaluación correspondiente final. El alcalde de Lagunillas demanda a las autoridades que puedan ayudar en los municipios afectados, además de invertir para prevenir este tipo de desastres. Por lo que ahora pedimos de manera inmediata, la inmediata atención por parte de la gobernación en proyectos estructurales. De la misma manera estamos pidiendo al gobierno nacional, a todos los ministerios que competen en resolver este tema, porque se habla de haber un riesgo que 2.000 familias pueden estar siendo afectadas si es que no hacemos proyectos estructurales.